En sesión extraordinaria celebrada el 13 de marzo del 2013, el Consejo Metropolitano autorizó al alcalde Augusto Barrera a firmar el convenio con el Ministerio de Finanzas que concreta definitivamente el financiamiento del gobierno para cubrir el 50% del costo del proyecto del Metro de Quito. Se va a presentar la estructuración del plan financiero global de financiamiento del Metro, una segunda parte que me parece muy importante es el trabajo que se ha realizado desde la administración en establecer la capacidad de endeudamiento del municipio y la tercera parte que es la más importante, estas dos son insumos, es el desarrollo del propio convenio, este punto lo hará directamente el señor ministro. El gobierno nacional aportará 749.97 millones de dólares de este monto, 40.69 millones provendrán del presupuesto gubernamental, 250 millones será un crédito con el Banco Europeo de Inversiones, 200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y 250 millones de la Corporación Andina de Fomento. Estos créditos requieren de una garantía soberana que fue concedida por el gobierno ecuatoriano. Y lo que estamos haciendo aquí básicamente es dándole un marco operativo para cumplir con las disposiciones expresadas por el señor presidente en el decreto ejecutivo que firmara en el año 2011. Adicionalmente el ejecutivo otorgará garantías por los créditos que asume el municipio con proveedores de material móvil y el Banco del Estado. El 50% restante del costo, es decir, 749.97 millones de dólares más, lo financiará el municipio con 123 millones de su presupuesto, 80 millones de la titularización de ingresos del nuevo aeropuerto y créditos por 200 millones con el Banco del Estado, 153.7 millones con el Banco del IES y 192.8 millones de los proveedores de material móvil del Metro. El costo total del proyecto será de 1.499 millones de dólares que con el convenio que se suscribirá quedará cerrado.